Steve McCurry es un fotoperiodista mundialmente reconocido por sus múltiples obras de arte, la mayoría de ellas inclinadas a contar historias, a través de los rostros de sus protagonistas. Pero sin duda la más famosa de sus fotografías ha sido esta, el retrato de una niña afgana que apareció en 1985 dentro de una edición de la revista National Geographic. La imagen le dio la vuelta al mundo y a través de los años se ha colocado como parte fundamental en la historia de la fotografía. Pero a pesar de que muchos la reconocen por sus rasgos faciales, hasta hace poco se supo quién era en realidad, pues nadie, absolutamente nadie, sabía cuál era su identidad, ni siquiera el propio fotógrafo. Y sabes que es lo más increíble, que tuvieron que pasar más de 15 años para que la protagonista de la foto se enterara que era mundialmente famosa. Bienvenido una vez más al canal, soy Laura y este día te traigo la historia de Shabat Gula, quien tras convertirse en un impacto mundial, tuvo que enfrentar su desafortunado destino, del que era imposible huir. Pero antes de iniciar con el video, te quiero pedir que si aún no estás suscrito o suscrito, por favor no dudes en hacerlo. Y sobre todo no te olvides de activar la campana de notificaciones para que YouTube te avise en cuanto suba un video nuevo. Y ya sin más que decir, comenzamos. Afganistán es un país montañoso, cuya capital, Kabul, cuenta con una población estimada de más de 4 millones de habitantes. El país ha atravesado por conflictos que han afectado seriamente la vida de los afganos. Uno de ellos, el conflicto bélico que duró de 1978 a 1992, producto de la intervención de la Unión Soviética en el país. Luego de esto, la nación recibió el apoyo de Estados Unidos, Arabia Saudita, Pakistán y otras naciones occidentales y musulmanas. Esto desencadenó un grado de violencia impresionante, que provocó que muchos ciudadanos solicitaran refugio a los países aliados. Dentro de ellos se encontraba la pequeña Sharbat Gula, de apenas 12 años de edad, cuya madre había fallecido de apendicitis cuando ella tenía 8 años. La niña fue colocada en el campamento de refugiados Nasir Bag, en Pakistán. Allí la instalarían dentro de una escuela con otros niños que al igual que ella, lo habían perdido todo. La penosa situación por la que atravesaban muchos refugiados, incitó a que algunos reporteros, escritores y fotógrafos de distintos medios de comunicación, viajaran a este sitio con el fin de llevar hasta el último detalle, y si era posible, plasmar la realidad de las consecuencias que lleva un conflicto de esta magnitud. Bajo esta misma ideología, se presentó en 1984, Steve McCurry, quien se aventuró a buscar en distintos refugios, el rostro de la desesperanza. Ese que se plasma involuntariamente cuando se atraviesa por una situación así. Pero aunque había una infinidad de personas en el lugar, nadie llenaba sus altas expectativas, sino hasta que conoció a Sharbat Gula. Su primera impresión al verla fue imposible de explicar. Su rostro era muy expresivo, y su mirada era poco usual de encontrar. Así que tras dar con su musa, esperó a que ella girara hacia la lente de forma natural. La enfocó, y tras varias tomas, obtuvo la que tanto buscaba. Dicha fotografía fue publicada un año después en la portada de la revista National Geographic. Misma que se convirtió en una de las más vendidas alrededor del mundo, y por consiguiente, en la más famosa de la revista. Claro que el que apareciera en la edición no fue nada sencillo. McCurry cuenta que la publicación de la foto fue una decisión de última hora del director de la revista, quien pasó por encima de su editor gráfico la recomendación de que era mucho mejor esta imagen. Sin embargo, el director les hizo entender a sus colaboradores que los ojos de la niña no eran suficientes. El público necesitaba ver su rostro al descubierto para que fueran testigos que ante la grave situación de las víctimas, en los conflictos armados, la inocencia de los niños lo cambia todo. Una decisión muy atinada, ya que gracias a esto la popularidad de la niña comenzaría a crecer, al mismo tiempo que generaba ganancias muy reconfortantes. Pero como ya te lo había dicho al inicio del video, Sharbat Gula desconocía que su fotografía era todo un éxito mundial. Steve McCurry solo la retrató y partió sin siquiera preguntar su nombre. Así que mientras sus descubridores ganaban fama y reconocimiento internacional, Sharbat Gula luchaba contra las políticas opresoras de su país, que hasta la fecha continúan afectando su vida. 17 años más tarde, Steve McCurry, acompañado de algunos investigadores, volvieron a Pakistán para dar con Sharbat, quien ya tenía más de 45 años en aquel entonces. Dar con ella no fue nada sencillo. Primero porque muchos de sus compañeros que asistían a la escuela, donde fue tomada la fotografía, habían perdido su rastro desde años atrás. Y después porque no es fácil que los lugareños te den información, y menos si eres un completo desconocido. El equipo de buscadores se acercaba con los antiguos residentes del campo Nasir Bag para mostrarles la foto. Algunos decían conocerla y otros más la confundían. Incluso llegaron con ellos algunas mujeres que aseguraban ser la niña de la foto, pero tras analizarlas de cerca, McCurry les decía que estaban en un error. Esta búsqueda duró días, hasta que un hombre confirmó que conocía a la niña de la foto, pues ambos habían sido compañeros en el refugio, y que incluso sabía dónde vivía. El equipo se alegró demasiado al escuchar esto, y de inmediato le pidieron que fueran con ella, sin importar cuántos días les llevara. Y vaya que hablaban en serio, porque su recorrido les llevó tres días. Una travesía que no fue nada sencilla, pero bien dicen que el que Persever alcanza, y tras buscarla insistentemente, lograron dar con la mujer. Y el primero en confirmar este dato al verla, fue McCurry, de quien salieron las siguientes palabras. Al momento en que Sharbat vio la foto, les confirmó lo que tanto ansiaban escuchar, además de detallarles todo lo que había sucedido, cuando Steve McCurry se había acercado a ella. Mientras platicaba con uno de los investigadores, tuvo un gesto que jamás esperaron. Bajó la cabeza, y se avergonzó de los agujeros que tenía su chal rojo. Dijo que esto no había sido intencional, sino que por un descuido, el fogón había quemado la tela del chal, y que sentía mucho que este problema afectara la imagen de su revista. Con esta reacción, el equipo de investigadores descubrió que Sharbat no tenía ni la más mínima idea del impacto que su fotografía había causado en el mundo. Pero esto no se quedaría aquí. El fotógrafo era muy celoso de su deber, y para estar aún más seguro, pidió que se enviara a un inspector forense del FBI una comparación facial entre ambas fotos, la de finales de 1984, y las tomadas recientemente. Esto para que el reconocimiento automáticamente arrojara que, en efecto, se trataba de la misma persona. Posteriormente se analizó el iris, y se determinó que no importaba cuántas mujeres quisieran robar su identidad, hay dos factores que son imposibles de replicar. Uno es la huella dactilar, y la otra el iris. Así que en ambos estudios, la respuesta fue exactamente la misma. Con esto no había más duda, era la niña de 12 años que fotografió en el campamento de refugiados. Pero dentro de su investigación, también descubrieron que su vida después de aquel evento era más complicada de lo que el equipo se imaginaba. Ellos son la familia de Sharbat. De izquierda a derecha encontrarás a Zahida, la hija de tres años. Luego está el matrimonio formado por Rahmak Gul y Sharbat Gula, después la pequeña Alia, y por último Kashar Khan, hermano de Sharbat. Esta fotografía fue tomada en 2002, cuando la familia radicaba en una aldea de Pakistán, donde buscaban la paz absoluta, que desafortunadamente, no habían conseguido en Afganistán. Pero el matrimonio que buscaba una mejor vida para sus hijos, estaban en calidad de indocumentados, una alternativa que la mayoría de los ciudadanos de Afganistán buscaban para que se les permitiera radicar en un país ajeno, sin que corrieran peligro de ser deportados. Por lo que en la desesperación para obtener esto, conseguían documentos ilegales para que en su partida de nacimiento aparecieran como ciudadanos pakistanís. Con Sharbat Gula, se hizo exactamente lo mismo. Solo así lograron permanecer por más de 30 años en Pakistán, alejados de todo conflicto bélico. Pero cuando la Agencia Federal comenzó a investigar sobre algunos casos de refugiados en 2015, se impactaron al percatarse que había millones de afganos que tenían documentos pakistanís que les impedían el ser expulsados del país. Esto la llevó, luego de la muerte de su esposo y de su hija mayor, a buscar refugio en otras ciudades cercanas. Pero su situación ya era complicada, precisamente porque al ser perseguida por la autoridad, le quitaba todo derecho. Por lo que ante sus intentos fallidos para evitar su deportación, al asegurarles que solo era para proteger a su familia y para vender su casa, Sharbat Gula fue detenida el 19 de octubre de 2016 por portar identificación falsa. Estas palabras fueron citadas por su hermano durante una entrevista que ofreció para aclarar la dura situación que atravesaba Gula, añadiendo una frase que marcó a los ciudadanos que atravesaban por una situación similar. Adolesc supremacy Sharbat Gula fue condenada a 15 días de prisión. La primera semana la pasó tras las rejas y la segunda en el hospital de la ciudad, donde fue tratada de hepatitis C. Pero se dice que gracias a la popularidad que había ganado en años, le permitió que la liberaran en poco tiempo, pues siendo una completa desconocida, le habría valido hasta más de una década en prisión. ¿Pero por qué aseguran esto? Pues porque tras darse a conocer el caso de Sharbat Gula, el gobierno de Pakistán tomó cartas en el asunto y ordenó a los casi 2 millones de refugiados afganos a salir de su territorio, diciéndoles con palabras ofensivas que eran invasores, delincuentes y por lo tanto un peligro para la población. Y con Gula fue un trato muy diferente cuando notaron que no era cualquier persona, hasta el grado de ofrecerle el permanecer con su familia en el país, si eso es lo que quería. Obviamente esto lo rechazó al decirles que la última imagen que le habían mostrado no era lo que esperaba de ellos, y menos porque las autoridades de Pakistán estaban más que conscientes que al sacar a tantas personas que suplicaban su ayuda, los condenaban a regresar a territorios dominados por extremistas. Así que prefería quedarse con la primera impresión que tuvo al llegar con su esposo, hermano e hijos. El regreso a Afganistán no era como lo imaginó, ya que fue citada por el presidente Ashraf Ghani para ofrecerle una disculpa por todo lo que había atravesado. Y para compensar el dolor, le ofrecieron apoyo financiero y la compra de una casa en Kabul. Ante esto Gula solo pidió que cumplieran con su palabra y no solo que fueran promesas para callar bocas. Pero ante la situación que vive el país actualmente, no fue la mejor decisión, pues muchos ciudadanos, entre ellos Gula, decidieron permanecer en su país al creer que el radicalismo estaba alejado del territorio. Pero lamentablemente, no es así. Sharbat Gula tiene muchos sueños por cumplir. Uno de ellos creó una organización de caridad o un hospital para ayudar a mujeres y niños en situación de vulnerabilidad. Pese a que muchos dicen que se valieron de su imagen para generar ganancia ajena, pues hasta ahora se desconoce si recibió alguna regalía por parte de la revista. Ella se dice gustosa por formar parte de National Geographic, pues siente que en parte contribuyó para que muchos refugiados recibieran ayuda. Y fueron precisamente los directivos de la revista quienes decidieron contribuir con ella, pues apoyados en la idea que tenía que dar una educación diferente a sus hijas, crearon el Fondo para Jóvenes Afganas, la cual busca desarrollar oportunidades educativas para niñas y jóvenes afganas. Sharbat Gula heredó de su abuela materna este peculiar tono verdoso en sus ojos, y que por cierto, ninguno de sus hijos lo tiene. Los ojos de Gula siguen siendo penetrantes, profundos, llenos de miedo y de esperanza como cuando tenía 12 años, y desafortunadamente estas características ya forman parte de ella, ya que las cosas en Afganistán no están bien. Ante esta situación tan complicada, Sharbat Gula dice que hace una oración diariamente para pedirle a Dios que termine la violencia y regrese la paz a su país, la misma que fue vista por su abuela materna hace muchos años, para ser más clara, cuando ella era apenas un adolescente. Pues familia, hasta aquí llegó la historia de hoy, espero que te haya gustado, y si es así, por favor regálame un like y compártelo con tus amigos y conocidos para que nuestra familia se haga cada día más grande. Yo soy Laura y ya sabes que te espero el próximo viernes con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video.